Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta clase vamos a trabajar con la guía correspondiente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para el ingreso a las carreras de enfermería y carreras relacionadas con esta universidad, principalmente en las áreas numéricas. Como pueden notar, en este caso el examen consta de cuatro partes, el razonamiento lógico-matemático que son 25 preguntas, de matemáticas son 50 preguntas, razonamiento verbal 25 preguntas y español otras 25 preguntas. Bueno, con ello vamos a resolver aquí unos ejercicios más representativos de esta guía. Esta guía la obtuve a través de un simulador que te proporciona la misma universidad en las guías de estudio. Cuando este de vas por tu guía de estudio te dan un link, te dan un número de folio, el cual ingresamos y podemos trabajar en el simulador. Bueno, vamos a dar inicio. Aquí tenemos este de el siguiente ejercicio. Nos dice Araceli va al supermercado cada seis días. Beatriz lo hace cada ocho días y Luisa cada doce días. Si un día coinciden las tres en el supermercado, ¿en cuántos días más coincidirán nuevamente? Bueno, pues este este ejercicio rápidamente sabemos que necesitamos sincronizar tiempos. Entonces es un mínimo común múltiplo. Y eso ya lo puedes buscar aquí en mi canal. En otros videos tengo un video relacionado al máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, como les comenté, cuando hay sincronías de tiempo necesitamos descomponer cada uno de los días que nos otorgan, el número de días cada persona en sus factores primos. Entonces vamos a dar inicio. Tenemos entonces el número seis. El primer primo que puede dividirlo es tres entre de tres uno. Esto es dos por tres. Luego tenemos ocho. Dos me toca cuatro. Entre de dos todavía se puede dividir. Dos, dos, uno. Entonces este es dos al cubo por uno. Luego tenemos doce. Entre de dos toca seis. Todavía puede seguir dividiendo el dos. Toca tres, toca uno. Esto es dos al cuadrado por cuatro. ¿Ok? Y entonces el mínimo común múltiplo de esto corresponde a aquellos factores que se repitan o no. O sea, los que se repitan o no. Bueno, aquí hay un error. Es dos al cuadrado por tres. Entonces, si se repiten o no. Sería el dos por el tres. Sí, el dos se repiten todos. El tres no necesariamente. Entonces, pero al máximo exponente. Entonces el dos tiene al cubo. Entonces dos al cubo. Y tres, pues queda a la uno máximo. El máximo valor. Y me queda ocho. Dos al cubo es ocho. Recuerden que es dos por dos. Cuatro por dos. Ocho. Entonces en veinticuatro días se vuelven a encontrar. ¿Ok? Para tener claro este tema de mínimo común múltiplo máximo común divisor. Te invito a que revises el video correspondiente en mi canal. A este tipo de ejercicios donde puedes identificar claramente en qué situación vamos a trabajar. ¿Ok? El siguiente ejercicio nos dice que Eduardo, Eduardo tiene doscientos un monedas. Un tercio de ellas son de un peso. Dice otro tercio de cinco pesos y el resto es de diez pesos. ¿Cuántos pesos tiene Eduardo? Bueno, pues claramente tenemos doscientas un monedas. Vamos a dividirla en tres partes iguales. Aquí nos tocaría tres por seis, dieciocho. Para veinte hay dos. Bajamos uno. Tres por siete, veintiuno cero. Entonces tenemos sesenta y siete monedas. Son de un peso. O sea, por solo un peso tenemos sesenta y siete pesos. Dice que otro tercio de monedas es de cinco. O sea, sesenta y siete por cinco pesos. Y por supuesto, otra tercera parte o el resto sería de diez pesos. Y vean, aquí me quedaría seiscientos setenta. ¿Sí? Y aquí entonces sesenta y siete por cinco es cinco por siete treinta y cinco. Hay tres. Seis por cinco treinta y tres treinta y tres. Cinco por siete treinta y cinco. Cinco hay tres. Cinco por siete treinta y tres. Trescientos treinta y cinco. Voy a escribir bien esto acá. Sesenta y siete. Y bueno, hay que hacer la suma. Cinco hay doce. Cinco y siete dos. Hay una. Nueve y una diez. Diecisiete hay una. Nueve y una diez. Tenemos mil setenta y dos. Pesos en total. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora dice señale el número que da continuidad a esto. Bueno, para ello hay que ser un poco minucioso. Vean que tengo el cinco. Luego el siete. Catorce, dieciséis, treinta y dos. ¿Qué secuencia seguirá? Pues vamos a ver. Cinco. Siete. Luego va catorce. A ver cinco. Y vean. Tengo el cinco, el siete. Luego lo multiplico por dos. Me da catorce. Sumo dos, dieciséis, lo multiplico por dos, treinta y dos. O sea, tengo, la secuencia es, tengo el número, le sumo dos, lo multiplico por dos. Tengo este número, sumo dos, multiplico por dos. Entonces aquí tendría yo que sumar dos, nada más sería treinta y cuatro. Esa es la secuencia. ¿Ok? Entonces, a cinco le sumo dos, siete por dos, catorce a catorce le sumo dos, dieciséis por dos, treinta y dos, a treinta y dos le sumo dos. Sería treinta y cuatro y después de treinta y cuatro lo multiplico por dos, sería sesenta y ocho. ¿Ok? Entonces esa es la secuencia. Dice, ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es veinte metros cuadrados? Ah, bueno. Sabemos que el área de un cuadrado, el área es igual a lado al cuadrado. ¿Sí? Entonces el área ya me dicen que es veinte metros cuadrados. Esto es L cuadrada. Entonces, respejamos. Esto es raíz de veinte metros cuadrados. Y bueno, esto es de radicales. También te invito a revisar mi canal. Tengo un video específico de radicales o de, sí, simplificación de radicales. Y bueno, ahí te muestro la teoría correspondiente. Sabemos que tenemos que buscar un número entero que tenga raíz, en este caso cuatro por cinco veinte. Esto se separa raíz de cuatro, raíz de cinco. Esto me da dos raíz de cinco. Dos raíz de cinco. ¿Ok? Te invito a revisar ese video de radicales. Y bueno, aquí me dice que en un salón al final de las clases todos los alumnos se despidieron con un apretón de manos. Y al final hubo sesenta y seis apretones. ¿Cuántos alumnos hubo? Bueno, pues este ejercicio corresponde a combinaciones. También ya tengo un video en el canal en donde se habla sobre combinaciones y permutaciones. Te invito a que lo revises. ¿Cómo sabemos que es una combinación? No olviden que tenemos alumnos. Tenemos personas involucradas. En este caso se saludan. Un saludo se establece entre dos personas. Entonces me está pidiendo N combinación dos. De tal manera que esto me dé sesenta y seis. Me está diciendo cuánto vale N. Entonces recordarán ustedes, si revisan la parte de combinaciones y permutaciones, una combinación es N menos R factorial entre R factorial igual a sesenta y seis. Así sería. N no lo conocemos. N R sí lo conocemos. R vale dos porque dos personas hacen lo que es un apretón de manos. Y bueno, entonces aquí tendríamos N factorial entre N menos 2 factorial. Por 2 factorial igual a sesenta y seis. Bueno, ahora podemos resolver matemáticamente esto. Claro que lo podemos resolver. Resulta que esto que está aquí lo puedo ver matemáticamente como N por N menos 1, nada más. Y el 2 factorial, pues sabemos que es 2 y me da sesenta y seis. Y de aquí puedo despejar. Si yo quiero despejar y compruebo, se da cuenta 1 que 2 es el número. 12 por 12 menos 1 entre de 2 igual a sesenta y seis. 12 por 11 entre de 2. Esto me queda 2 entre de 2 es 6 por 11 es sesenta y seis. Entonces la respuesta correcta es 12. O de otra manera podemos sustituir acá los posibles valores. Entonces si pensamos que es 12 sería 12 factorial entre de 12 menos 2 factorial entre de 2 factorial. Me quedaría 12 por 11 por 10 factorial. Y aquí abajo me queda 10 factorial, 2 factorial. Esto se cancela y me quedaría 12 por 11 entre de 2. 2 factorial es 2. Ahí en combinaciones y permutaciones les enseño cómo se obtiene un factorial y van a aprender rápidamente. Entonces esto sería 6 por 11, sesenta y seis. Entonces la respuesta correcta es 12. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver este ejercicio. Es decir, si el perímetro de un rectángulo es 270 metros y su área es 4050. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Bueno, aquí en realidad lo podemos comprobar si queremos, ¿no? Sabemos que el perímetro, el perímetro de un rectángulo pues es esto, ¿no? Si el perímetro le llamamos que este lado vale x, este lado también va a valer x. Si este lado vale y, este lado vale y, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el perímetro? El perímetro sería 2x más 2y. ¿Por qué? Porque sumo un lado con el otro lado, 2x, este lado con otro lado, y más y, 2y. ¿Ok? Y ese es el perímetro. ¿Cuál es el área? Ah, bueno, pues el área de un rectángulo es solamente base por altura. Si ya tenemos el área que nos dice que es 4050, sería igual a x por y, y el perímetro 270 equivale a 2x más 2y. Bien, tenemos un sistema de dos incógnitas, el cual pues por supuesto podemos resolver. Podemos comprobar rápidamente quién cumple, por ejemplo, 80 por 40, 80 por 2, 160 más 80, no me va a dar 270. Probablemente va a ser este, ¿verdad? 90 por 2, 180 más 90, 270 exactamente. Y el área pues sería 90 por 45, 40,050. Muy probablemente eso es, pero ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, pues voy a despejar de esta ecuación. Vamos a considerar que despejamos a y, y me queda 40,000, 4,050 entre d, x. Ahora, este valor lo voy a sustituir aquí, me queda 270 igual a 2x más 2y. 270 es igual a 2x más 2 y en lugar de y pongo 40,050 entre d, x. ¿De acuerdo? Y entonces me vengo aquí y lo termino de resolver. Me queda 270 es igual a 2x más 4,050 entre d, x. Voy a multiplicar por x a todo. 270 x va a ser igual a 2x al cuadrado más 4,050. Ahora tenemos esta ecuación, 2x al cuadrado menos 270x más 4,050 es igual a 0. ¿Sí? Y entonces podemos probablemente dividir entre 2. Vamos a ver si esto es posible. Si esto es posible, a ver. Si divido 4,050 entre d, 2 me toca 2,025. Entonces aquí me quedaría x cuadrada más 2,025 igual a 0. Y 270 entre d, 2, 135. 2 números que multiplicados me den menos 135, pero que a la vez me den 2025, pues sería x menos 90 y x menos 45. Sí, 90 más 45 me quedaría 135, 90 por 45 me queda 4,050. Ajá, dividir entre d, 2. Entonces dice cuáles son las dimensiones del rectángulo. Entonces sería 90,270 entre d, 2,035. 90 más 45, 135. 90 por 45. Bueno, 1,050. A ver. ¿Dónde podemos fallar? 40,000 x por y, 4,050. 2,070. Es 2x más 2y. Despejamos, sustituimos. Aquí 2 por 4,050. Aquí está el detalle. Aquí había un 2. Por 2. Entonces este es por 2. Porque aquí está 2 por y. Entonces aquí me quedaría. Aquí un 2, pues sería. Vamos a ver. 4,050. 4,050 por 2. Aquí sería 8,0100. Y aquí me quedaría 4,050. Y ya factorizando. Pues obtengo que x menos 90 es igual a 0. Y x menos 45 es igual a 0. De esto sería x es igual a 90. Y x igual a 45. Entonces si encontramos x puede ser 90 o 45. Entonces como vemos, si x vale 90, y f sería 4,050 entre 90. Entonces si x es igual a 90. Entonces y es 4,050 entre 90. Y me quedan 4,050 entre 90. 45. Entonces el terreno es de 90 por 45. Que esto lo hubiéramos comprobado más fácilmente. Les digo. Si multiplicamos 2 veces 90 es 180. Si multiplicamos 2 veces 45 me da 90. La suma total da 270. Lo que me dice. Si el área es 4,050. Si yo multiplico 90 por 45 me da 4,050. Y no hay pierde. Entonces este es el inciso correcto. Ahora vamos a resolver este ejercicio. Dice Martina tiene tantas hermanas como hermanos. Pero cada hermano tiene solo la mitad de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en la familia? Bueno, pues este es un problema de álgebra. Pero lo podemos resolver también. Sin necesidad de plantear un esquema matemático. Vamos a pensar que vamos a plantearlo como un esquema matemático. Consideremos que Martina es un elemento. Bueno, es una persona, ¿verdad? Entonces, X que sea su número de. Número de. Hermanas. Y que sea su número de. Hermanos. Ok. Entonces nos dice el enunciado. Dice que Martina. Es decir, Martina sería que. Como Martina es mujer. Entonces sería. Dice Martina tiene tantas hermanas como hermanos. Pero cada hermano. Tiene solo la mitad de hermanos que de hermanas. Martina es de las mujeres, ¿verdad? Es X. Entonces X menos uno es Martina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay tres mujeres y Martina es una, pues entonces es. Tres menos uno. Ahí está Martina, ¿no? X menos uno. Representa a Martina. Dice que eso tiene que ser igual a Y. ¿Por qué? Porque dice que Martina. Martina. Es decir, aquí está. El número de hermanos que quedan sin contar a Martina. O sea, esta es Martina. Si hay tres hermanas, entonces son dos hermanos, ¿verdad? Porque Martina no se cuenta. Va a ser igual al número de hermanos. Entonces esta es la primera ecuación. X menos uno es igual a Y. Es mi primera ecuación algebraica. O sea, luego me dicen, pero cada hermano, cada hermano tiene solo la mitad de hermanos. Cada hermano, sin contar a un hermano, sería X menos uno. Si yo cuento a los hermanos y tengo tres hermanos, cuando yo me pongo del lado de los hermanos, pues ya no cuento. Ya solo cuentan dos, ¿verdad? Entonces sería X menos uno. Bueno, sería Y menos uno, ¿verdad? Porque son los hombres. Entonces Y menos uno son los hombres. Y dice que solamente tiene la mitad de hermanas. X entre D2. Y entonces mi otro sistema es... X entre D2 es igual a Y menos uno. Tengo un sistema de dos incógnitas, entonces ya puedo resolver. Si yo lo hago así, pues puedo sustituir en X sobre dos igual a Y menos uno. Sustituyo a Y. Y en lugar de Y voy a colocar X menos uno. Menos uno. Y esto me va a quedar X sobre dos. X menos dos. Multiplico por dos. X me queda dos X menos cuatro. Y de esto me va a quedar menos X igual a menos cuatro. X vale entonces cuatro. ¿Cuánto valdría Y? Pues va a ser cuatro menos uno, ¿verdad? O X menos uno. Entonces me queda tres. Entonces, ¿cuántas, cuántas hermanas hay? Cuatro. Aquí son hermanas. Y estos son hermanos. Entonces hay cuatro, cuatro hermanas y tres hermanos. Entonces, cuatro hermanas y tres hermanos. Y vamos a ver si es cierto. Cuando está en las cuatro hermanas, Martina se cuenta. Entonces desglosamos o sacamos a Martina de las cuatro hermanas, ¿verdad? Me quedarían. Si Martina está acá, Martina ve que tiene tres hermanas y tres hermanos. Y se cumple que tiene tantas hermanas como hermanos o el mismo número. Pero cada hermano, dice, cada hermano. O sea, si descontamos un hermano aquí para que vea lo que tiene. Y se tiene solo la mitad de hermanos. ¿Cuánto tendría? Tendría dos hermanos, ¿verdad? Que de hermanas. Hermanas tiene cuatro. Entonces es correcto. Esto es, tiene cuatro hermanas y tres hermanos. Y bueno, vamos a resolver este otro ejercicio. Dice, en una urna de nueve esferas numeradas del uno al nueve. ¿Qué probabilidad hay que al sacar con los ojos cerrados un par, este sume quince? Bueno, vamos a ver espacios muestrales. También tengo un video de espacios muestrales con probabilidad. Que te invito a que revises, donde pues explico las bases de la probabilidad. Aquí la probabilidad es un evento a número de casos favorables contra el número total de casos. Entonces vamos a pensar, si yo voy a sacar dos, dos posibles pelotas, tengo una urna que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, si yo voy a sacar dos esferas de aquí, cuál es la probabilidad, dice, que sume quince. ¿Cuántas formas hay de que sumen quince aquí? Bueno, pues vamos a ver cuántas hay de un total de tantas maneras. Aquí, si yo saco la esfera uno y dos, es diferente que sacar la esfera dos, uno. O sea, voy a tomar dos. Entonces, esto es una... Combinación, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver. Si yo saco dos esferas y saco la esfera uno y dos conjunta. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo saco la esfera dos y uno? Pues es la misma, ¿no? Es el mismo par de esferas. Entonces, por esa razón es una combinación. Si esto fuera totalmente diferente, la esfera uno con la esfera dos, es muy diferente que la esfera dos con la esfera uno. Como si fuera una contraseña de celular, el número veintiuno es lo mismo, diferente que el número doce. Entonces, no importa el orden. Aquí sí, da lo mismo. Entonces, es una combinación. ¿Cuántos casos totales hay? Pues bueno, se combinan en dos. Nos dice que sacamos un par. Entonces, sería nueve combinados en dos. ¿Sí? N es el total, son nueve esferas. ¿Sí? Dice del uno al nueve. Ah, perdón, aquí tengo esto. Y entonces es N combinados en R. Entonces, N vale nueve, R vale dos. ¿Cómo simplificamos esto? ¿Se acuerdan? N factorial. N menos R factorial entre R factorial. Aquí me queda nueve factorial entre D. Nueve menos dos factorial entre dos factorial. Esto es lo mismo decir nueve por ocho por... Y aquí lo dejamos siete factorial. Aquí me va a quedar siete factorial, dos factorial. Esto se cancela. Nueve por ocho. Aquí me quedaría dos por uno. Aquí me queda nueve por... Aquí puedo escribir cuatro por dos, ocho. Dos por uno. Se cancela esto y queda nueve por cuatro. Treinta y seis maneras totales. Pero ahora, de estas cosas que están en la urna, ¿cuántas suman quince? Bueno, pues la única opción que yo veo sumar quince sería que yo saque el nueve y el seis. Me da quince. Otra forma de que yo obtenga quince sería el siete y el ocho. Serían dos maneras únicamente. Después, la combinación que sea no me va a sumar quince. Entonces, yo tengo dos maneras de cuántas? De treinta y seis maneras totales en las que yo puedo sacar un par de pelotas o de esferas. Entonces, siete con ocho sí, quince. Nueve con seis, quince. Nueve con cinco me daría catorce, no me daría el quince. Entonces, mitad de dos es uno. Mitad de treinta y seis es dieciocho. Entonces, la probabilidad es un dieciochoavo. Dice, encuentre la distancia entre los puntos. Bueno, esto está un poco rápido. La distancia entre dos puntos, si graficáramos como tal, obtendríamos un rectángulo. No vamos a graficar, simplemente vamos a ver que la distancia entre dos puntos es la diferencia de dos x. x2 menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado. Es un teorema de Pitágoras, pero tengo que sacar la diferencia de los dos números a este par. Te voy a llamar x1 es 2, y1 vale 7. En este par te voy a llamar el punto 2, x2 es 5, y2 es 3. Entonces, la distancia será, ¿cuánto es x2? 5 menos 2 al cuadrado, más y2, 3 menos 7 al cuadrado. Esto nos queda 5 menos 2, 3 al cuadrado. 3 menos 7 es menos 4 al cuadrado. Entonces, aquí me queda 9 más 16. Esto es raíz de 25. Esto es 5, o la raíz de 25, ¿ok? Ahora dice, un camión pesa nueve veces más que un coche. Entonces, dice, el camión pesa nueve veces más que un coche. Una bicicleta pesa 20 veces menos que el coche, y una moto pesa seis veces más que la bicicleta. O sea, ¿cuántas veces más pesa el camión que la moto? Bueno, dice que un camión, hay que llamarle sea de camión, pesa nueve veces más que un coche. Es decir, es nueve veces el coche. La bicicleta, vamos a llamarle B, dice pesa 20 veces menos que el coche. ¿A qué se refiere? Dice, un camión pesa nueve veces que un coche. Una bicicleta pesa 20 veces menos que el coche. Es decir, el coche. La bicicleta pesa lo que pesa el coche entre de 20, ¿verdad? Porque es 20 veces menor. Dice, y una moto pesa seis veces más que la bicicleta. La moto pesa seis veces que la bicicleta 6B. Dice, ¿cuántas veces pesa más el camión que la moto? O sea, yo estoy buscando una relación camión-moto. Pues entonces de aquí puedo despejar C. C dice que es 20 veces la bicicleta. Sí. Pero ahora puedo despejar B de aquí y me queda la moto entre de seis. Entonces esto es 20 por B. M entre de seis. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí despejé C. De aquí despejé B. De esto despejé B. Y aquí, pues, sustituyo B. Y me queda que el camión es 20 sextos de la moto. Me dice, ¿cuántas veces pesa el camión más que la moto? Ok, voy a sustituir aquí. Camión es igual a nueve veces C. Pero C equivale a 20 sextos de la moto. Aquí es 3 por 3, me da 9. 20 es 3 por 2, me da 6. Un 3 y un 3 se cancela. 3 por 20 me da 60. Entre de 2 me queda 30. Entonces, el camión pesa 30 veces que la moto. Ok, entonces es 30 veces. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia con centro? Y que pasa por el punto 5,3. Bueno, esto es muy importante. Lo podemos resolver de varias maneras. Una de ellas es, pues, únicamente dándonos cuenta quién tiene las coordenadas correctas. Acuérdense que la ecuación de la circunferencia en el origen es esto. Si está desplazado al centro, solamente es esto. Y cuadra, Y menos H al cuadrado igual a R cuadrada. ¿Sí? El centro es 2, menos 1 o H coma K. Entonces, aquí tenemos X menos H vale 2, exactamente. Queda al cuadrado. Y. Aquí es K. K vale menos 1. Entonces, menos menos 1 al cuadrado igual a R cuadrada. Entonces, X menos 2 al cuadrado más Y más 1 al cuadrado es igual a R cuadrada. ¿Quién tiene X menos 2 más Y menos 1? X menos 2 más Y más 1. Solamente lo tiene este. Si se dan cuenta. Nada más con que tenga la misma estructura. Aquí ya está diferente esto. Ya no puede ser. Aquí está diferente esto. Aquí está diferente esto. Y por lo tanto es esto. Ahora, ¿Cómo calcularíamos el radio? Ah, bueno. El radio va a ser. Si ustedes toman en cuenta. Aquí hay un punto que me dan. El punto 5,3. Me dan el punto del centro. 2, menos 1. Entonces, la distancia. Me quedaría R. R sería la distancia entre esos dos puntos. X2 menos X1 al cuadrado. Y2 menos Y1 al cuadrado. Y de aquí voy a obtener esa distancia. Que esa distancia me va a quedar específicamente 5. Y entonces aquí va a ser 5 al cuadrado igual a 25. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues la respuesta correcta es esta. Ahora, el otro ejercicio. Es el valor de la pendiente de una recta es menos 3. Perdón, es 3. Y las coordenadas de un punto por el que pasa a la recta. ¿Cuál es la ecuación? Aquí está muy sencillo. Lo podemos comprobar. Aquí sería X, Y. X valdría 1. Y Y valdría menos 2. Yo tengo que comprobar todo lugar geométrico. O debe cumplir algo. Debo comprobar quién me cumple. Que cuando X vale 1, Y vale menos 2. Y listo. Con eso lo termino. Vamos a pensar que es el primer caso. Si Y más 2 es igual a menos 3. X saldría 1. Por 1 menos 1. Quedaría 0. Aquí. Y despejo Y. Me quedaría menos 3 por 0. Menos 2. Aquí me quedaría menos 2. Aparentemente es. Este valor. Aparentemente. Ok. Y. También puede ser este. Porque cuando sustituyo X igual a 1. Se cancela. 3 por 0. Y es menos 2. Entonces está entre estas dos. Fórmulas. Únicamente lo puedo comprobar. Pero si lo quiero hacer de manera elegante. Ya sabemos que probablemente va a ser así. Hay una ecuación que se llama. Y igual a MX más B. Y si ustedes desglosan esta ecuación. Les quedaría. Y igual a. 3X. Menos 3. Menos 2. Sería. 3X. Menos 5. Entonces. Y igual a 3X. Menos 5. Esta es la pendiente M. Y ven. Me queda 3. Aquí la pendiente es negativa. La pendiente es negativa. La pendiente es negativa. Por lo tanto. Haciendo ese análisis. La respuesta correcta es esta. Sin embargo. Si ustedes lo quieren hacer. Como se tiene que hacer de manera elegante. Tenemos que utilizar la fórmula siguiente. La de una ecuación. X menos X1. Esta ecuación se llama. La pendiente. O sea la ecuación de la línea recta. Dada. Un punto. Y su pendiente. ¿Quién sería el punto? El punto sería 1, menos 2. Entonces. X1 es 1. Y1 es menos 2. Y M vale 3. Por lo tanto. Y menos Y1. Menos menos 2. Es igual a 3. Por X. Menos X1 menos 1. Y aquí me queda. Y más 2. Es igual a 3. Por X menos 1. Si observan. El resultado es este. ¿De acuerdo? Entonces. Como pueden ver. Hay tantas opciones. Para dar con la respuesta correcta. Luego dice. ¿Cuál es el punto de cruce? Entre Y igual a 2. Y X igual a menos 1. Pues vamos a ver. ¿Cuál es el punto de cruce? ¿A qué se refiere? A que yo puedo tener un plano cartesiano acá. Este es el origen. Esto es X. Esto es Y. ¿De acuerdo? Y. Tengo el punto Y igual a 2. Dice. 1. 2. Quiere decir que aquí ven una recta. Que se llama Y igual a 2. Y tengo un punto que se llama X menos 1. Quiere decir que es esto. Entonces tengo una recta. Que baja así. Esto se llama X igual a menos 1. Esto se llama. Y igual a 2. ¿En qué punto se interceptan? Vean. Se interceptan en este punto que se llama menos 1 para X. 2 para Y. Entonces menos 1 para X. 2 para Y. ¿De acuerdo? Y vamos a ir con este otro ejercicio. Dice. Un hombre pintó una casa por 80 pesos. Y nos comenta. Que. Este. Que el trabajo le llevó 20 horas menos. Dice. Un hombre pintó una casa por 800. El trabajo le llevó 20 horas menos. De lo que le llevaría originalmente. Y entonces ganó 2 pesos más por hora de lo previsto. ¿En cuánto tiempo se suponía que pintaría la casa? Bueno. Vamos a ver el total de cobro. O sea. El total. De cobro es 800 pesos. ¿Están de acuerdo? Entonces el costo normal por hora. O X hay que llamarle el número de horas que trabajó. Entonces el costo normal. ¿Están de acuerdo ustedes? El costo normal que debería haber cobrado. Son 800. Entre de X. Supongamos que fuera una hora. Pues cobra 800 la hora. ¿Verdad? Si X fuera 1. Significa que cobra 800 la hora. Entonces este es el costo normal. Pero dice que el trabajo le llevó 20 horas menos. O sea que. Ganó los mismos 800. Pero 20 horas menos. Es decir. X menos 20. ¿Sí? Y dice que eso. Le llevó. A ganar 2 pesos más por hora de lo previsto. Es decir. Quiere decirnos que. Al hacer esta operación. El precio. De 800 sobre X. Ajá. Le hizo ganar 2 horas más. O sea que. Más. 2 pesos. ¿Sí? Entonces. Dice. Un hombre pintó una casa por 800. El trabajo le llevó. 20 horas menos. Dice. De lo que le llevaría originalmente. ¿Sí? Y entonces ganó 2 pesos más por hora. Esto fue el costo que ganaba por hora. ¿Sí? Si el trabajo. Le llevó. Dice. 800. Bueno. 2. 20 horas menos. Entonces. Quiere decir que el costo de 800. Entre X. Menos 20. Le daría el precio normal. Que hubiera ganado más. 2 pesos. ¿De acuerdo? Y entonces hay que resolver esta ecuación cuadrática. Esta es una ecuación cuadrática. Cuyo símbolo sería. 800. Entre de X. Menos 2. Esto sería. 800. Entre de X. Más 2. Si lo queremos resolver. Es una ecuación cuadrática. Si no. Únicamente. Vámonos a los resultados. Si X vale 100. Vamos a pensar. ¿Cómo me quedaría acá? Pues sería. 800. Entre de. 100. Menos 20. Esto sería igual a 800. Entre de 100. Más 2. 800. Entre 80. ¿Cuánto me queda? Me queda. 10. Ahora. Esto es 10. Ahora. Fíjense. 800. Entre de 100. Es 8. Más 2. También me da 10. ¿Verdad? Entonces. El resultado correcto. Son 100 horas. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno. Si 800 es lo que ganó por 100 horas. ¿A cuánto cobraba la hora? Pues fue 800 entre de 100. Él cobraba 8 pesos por hora. Pero como hizo 20 horas menos. ¿Cuánto iba a cobrar? Cobró los mismos 800. Pero en lugar de 100 horas. Como hizo 20 horas menos. Entre 80. Pues le quedó a solo 10 pesos por hora. Lo cual es cierto. Porque ganó 2 pesos más por hora. Es decir. Antes ganaba 8 pesos. Ahora gana 10 pesos. Por tal motivo. Este es el resultado. ¿Sí? Y bueno. Por último. Vamos a desarrollar este binomio. Este binomio. Próximamente voy a subir un video. Específicamente hablando de factorización. Y en factorización. Pues se ve esta parte. X más 4. En realidad. Dice que está. A la cuarta. Esto lo puedo ver como. X más 4. Por X más 4. Al cuadrado. ¿Verdad? Y desarrollo cada binomio. Aquí sería. El cuadrado del primero. Doble del primero. Por el segundo. Aquí el doble. Es 2X. Bueno. 2 por X. Por 4. Más el cuadrado del segundo término. De igual manera aquí. X cuadrada. Más el doble del primero. 2X. Por 4. Más 4 al cuadrado. Y entonces esto sería. X cuadrada. Más 8X. Más 16. Aquí es. X cuadrada. Más. 8X. Más 16. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a simplificar esta parte aquí. Me quedaría. X cuadrada. Más 8X. Más 16. Por X cuadrada. Más 8X. Más 16. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues aquí sería. X cuadrada. Por X cuadrada. X a la cuarta. X cuadrada. Por 8X. Sería 8X al cubo. Luego. X cuadrada. Por 16. 16X cuadrada. Lo mismo hacemos para el otro caso. Para 8. Ahora 8X. Por X cuadrada. 8X. Bueno. X cúbica. Ok. Aquí es X cúbica. Luego. 8X. Por 8X. Más 64. X cuadrada. 8X. Por 16. A ver. ¿Cuánto me queda? 8 por 16. 8 por 16. 128. Y ahora. Vámonos con el otro término. 16 por X. 16X cuadrada. 16 por 8. 128X. ¿Sí? ¿Sí? Y 16 por 16. Sería. 16 por 16. 256. Ahora vamos a resumir términos semejantes. X a la cuarta. X a la cuarta. Pues me quedaría. X a la cuarta. Más. Al cubo. 8 y 8. 16. 16. 16. X al cubo. 16 y 64. 80. X cuadrada. Luego me quedaría. Ok. Ahora vámonos con las X. Aquí me quedaría. A ver. 64. 8 por 8. Aquí sería X. ¿Verdad? Entonces 128 y 128 por 2. 256X. Más 256. Entonces. Esto viene aquí. X cuarta. 16X cúbica. Ajá. X cuarta. 16. A ver. ¿Por qué? 80. X cuadrada. 16. Más 64. A ver. 16X cuadrada. 16X cuadrada. 8 por 8. 64. X cuadrada. Entonces 64. Ah no. Pero 8 por. Por 8. Son 64. Entonces. Aquí tengo 16X cuadrada. Entonces tengo 16X cuadrada. Me da 80X cuadrada. Me da 80X cuadrada. 256X más 256. ¿Dónde habrá? Ah. Pero aquí tengo otro 16. 60. 96X. Aquí es 96X. ¿Sí? Entonces sería. Entonces sería. X cuadrada. Más 16X cúbica. Más 96X cuadrada. Ajá. Más 256. Es esto. Una manera muy sencilla de resolver estos. Y es lo que yo a veces digo. Es lo siguiente. ¿Qué pasa si a X le doy el valor de 1? Entonces. Yo voy a sustituir 1 más 4. Y me lo piden a la cuarta. Esto sería 5 a la cuarta. ¿Verdad? Y 5 a la cuarta. ¿Cuándo se obtiene 5 por 5? 5 por 5 es 25 por 5 por 5. Me da 625. Entonces yo busco en las posibles respuestas. Sustituyendo X igual a 1. En donde obtengo 625. Y vamos a ver si lo obtenemos aquí. 1 a la cuarta. 16 por 1 al cubo. 96 por 1 al cuadrado. 256 por 1 más 256. Aquí me quedaría 1 más 16 más 96. Más 256 más 256. Entonces sería 256 más 256. Más 96. Más 16. A ver. 1 más 16. Más 96. Más 256. Más 256. Y me da 625. ¿De acuerdo? Y entonces el resultado es este. ¿Cómo puedo notar? Yo puedo comprobar los resultados. Obviamente sustituyendo un número. Por ejemplo 1. Para obtener 256. No puedo poner 0. Porque si pongo 0. Me queda 4 a la cuarta. Y 4 a la cuarta. Es 256. Todos me darían 256. Pero si coloco. X igual a 1. O X igual a 2. O X igual a 3. Me tendría que dar un número diferente. Y al final. Yo únicamente sustituir. Propuse 1. Porque es más sencillo. ¿Verdad? Si propongo 1 acá. 1 más 4 es 5. Me da 625. Sustituyo. En lugar de X. Voy a poner el 1. 1 a la cuarta es 1. X al cubo. 1. 1. 1. Entonces me queda. 1. 1. 16. 96. 256. 256. 256. Y por lo tanto. Pues ya tenemos el resultado. Entonces ustedes lo pueden comprobar. O pueden desarrollar como tal. El producto. ¿De acuerdo? Estos productos. Los voy a. Los voy a cargar en un video. Bueno. Voy a hacer un análisis. En un video próximo. Que se va a llamar factorización. Y los invito a. Que se suscriban al canal. Y que de alguna manera. Si te gusta este tipo de clases. Pues me regales un like. Me regales un comentario. En el canal. Y me sugieras. Qué tipo de temas. Te gustaría. Que yo desarrolle. En el canal. Bueno. Pues muchas gracias. Por. Por escucharme. Y nuevamente. Les recuerdo. Suscríbanse en el canal. Porque eso me motiva. Muchas gracias.